Bueno, comandos, les traigo esta historia, pero antes de iniciar a contarla, les quiero decir que no pretendo nada más allá de contarla. Realmente fue una experiencia que me pasó a mí, fue una experiencia desagradable en su momento, pero que al fin y al cabo forma el carácter de un ser humano, o en mi caso formó mi carácter. Entonces, por eso voy a omitir ciertas cosas, no quiero involucrar nombres, no quiero involucrar escenarios, simplemente quiero contarla y contarla con ustedes para que la analicen también y tengan conocimiento que puede ocurrir mucho en la vida militar. Bueno, transcurrió cuando yo era suboficial del ejército, me encontraba en cierta parte haciendo cierto curso. Esa mañana habíamos tenido un volteo, o sea, una exigencia física muy grande, realmente habíamos hecho unos pasos de pista bastante exigentes y nos disponíamos a pasar al almuerzo. Yo estaba muy agotado, realmente estaba bastante agotado, el calor me tenía un poco de malgenio y no habíamos podido tomar agua. O sea, que ustedes se podrán imaginar, yo estaba deshidratado, estaba un poco malgineado y estaba esperando el paso al almuerzo. Antes de pasar al almuerzo, nuestro instructor comenzó a hacernos incremento físico, teníamos que hacernos 100 saltarines en ese momento. Mientras pasaba el resto de curso, teníamos que hacer 100 saltarines, pues lo hicimos normalmente, pues unos hermanos ya en esos momentos, lo que quiere es pasar al rancho ya hermano y que le sirvan su almuerzo y su jugo y bueno, en fin, lo que le van a dar porque estábamos bastante, teníamos mucha hambre, estábamos bastante agotados. Bueno, pasé yo a la cola hermano, ahí nos pasaron, bueno, péguense, péguense allá, todos los alumnos. Yo en ese momento, pues muchachos, pasé, recibí mi almuerzo, me acuerdo tanto que el almuerzo fue arroz, dieron lentejas, guiso de lentejas, dieron yuca, y esa yuca le echaban como una especie de guiso de tomate y cebolla, esa ya está rica, y un pernil de pollo, y pues un jarro de limonada, que llamamos nosotros aquí en Colombia panela limón, es una limonada con panela. Yo recibí mi almuerzo, me retiré de la zona donde me dieron el almuerzo, yo le pongo que di como cinco pasos cuando me tropecé con él, realmente yo no estaba mirando de frente, yo estaba mirando mi almuerzo porque yo tenía mucha hambre, y en ese momento, yo iba así y sentí, o sea, sentí que me golpearon la bandeja donde llevaba mi almuerzo, y se cayó al piso, muchachos. Cuando yo volteé a mirar quién había golpeado la bandeja, vi un señor oficial, me voy a nombrar el grado, y, o sea, yo en el momento, me dio mucha rabia, me dio mucha rabia, o sea, yo lo volteé a mirar con esos ojos, hermano, de, 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 de Kibo, bueno, o sea, de, de, de todos los madrasos sabios y por haber, entonces el más se quedó mirando y me dijo, ¿qué? ¿no le gustó, alumno? ¿no le gustó? Uf, yo tomé, como que en ese momento me, 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 me controlé, tomé aire, porque me imaginé muchas cosas, muchachos, me imaginé alzar ese, ese, ese plato, ponérselo en la cara y levantarlo a puños, no, bueno, en fin, quitarle esa pistola que tenía ahí, levantarlo a plomo, o sea, en fin, o sea, muchas cosas se me pasa, se me pasaron por la cabeza, pero me dio mucho coraje y me, y me iba a retirar y dejar todo eso botado ahí, entonces el, el, el hombre llega y me dice, ¡hey, alumno, no vas a recoger eso! ¡Recoges eso, hermano! ¡Recoges eso! Y yo, con esa rabia, hermano, y esa impotencia, y esa, y el man, el man veía que yo apretaba los, los puños, y, y yo cogí la bandeja, cogí el plato y comé, y comé, y comé, y comé, y comé con mis manos a recoger el arroz, las lentejas, el pedazo de pollo, ya salió a volar por allá, hermano, el jugo, acá hay yo, y echar esa vaina, hermano, y la cogí, y estaba muy cerca de, 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 de unas canecas donde se echaban los desperdicios, que uno no, lo que uno no se comía, entonces pues, me fui yo, con, con esa impotencia, y, ¡pra! les eché allá, yo, sinceramente, por dentro pensaba muchas cosas, yo, pues, estaba bastante, insolado en el momento, estaba bastante agitado, y, escuché que me dice, ¿qué? ¿no piensa comer? ¿por qué bota la comida? me dice este gran hijuepucha, así, hermano, yo me, yo, yo volteé a mirarlo, y me quedé mirándolo fijo, o sea, yo lo, yo en ese momento, tenía la bandeja, tenía plato en la mano, y, y, y yo me quedé mirándolo, y, yo, yo simplemente le miraba la, era la cara, para saber dónde le iba a poner la bandeja, yo estaba era midiéndolo, porque su bandejazo se lo iba a mamar, o sea, en ese momento, yo ya, en mi cabeza estaba decidido, yo a este man le meto su bandejazo, y, y que hagan lo que quieran, ¿si me entienden? Cosas de mi Dios, en ese momento, me jaló, me jaló, un compañero del curso, me dijo, jurado, ¿qué va a hacer? y me jaló, y el man, que era más antiguo que yo, me jaló, para la mesa, me sentó, dijo, controla ese cabo, y yo me iré al man, y yo fue, pucha, o sea, yo, yo estaba totalmente desfasado, o sea, yo, mi cabeza, estaba en una situación, que yo solo veía a ese man, y yo lo quería era acabar a golpes, yo lo quería era volver mierda, tenía mucha impotencia, muchachos, en ese momento, me sentí, humillado, me sentí, o sea, lo peor, lo peor, o sea, en ese momento, yo me sentía tan mal, de ver la actitud del hombre, frente a mí, y que yo no lo hubiera hecho nada, o sea, está bien, yo digo, bueno, listo, no sé, le pegué un trama caso, lo insulté, no sé, no le hice, no le cumplí ninguna orden, pero yo con el hombre, había cruzado, palabras, incluso, miradas, si acaso, pero, en ese momento, yo me sentí en la mesa, y, yo, yo, yo miraba, yo, 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 yo no sabía qué hacerse, yo, yo decía, hermano, qué tristeza, que a uno lo tengan que humillar, por un plato de comida, y mi sargento me decía, jurado, hermano, control ese cabo, barca, no sé, las pareolas, y yo lo miraba a mi sargento, yo le decía, no, 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 mis sargento, yo, yo, en mi cabeza tengo una frase, que, que mi papá, alguna vez en su vida, cuando estábamos viviendo juntos, la dijo, dijo, los hombres no se humillan, los hombres se matan, puede sonar, algo, muy fuerte, sí, pero que siempre ha sido algo, que yo, en mi cabeza la he tenido, desde que mi papá la contó, los hombres no se humillan, los hombres se matan, y yo se la dije en el momento, mis agentes, mis agentes, es que los hombres no se humillan, los hombres se matan, digo, hermano, qué va a hacer, piénse, porque en ese momento, yo estaba muy, muy hostigado, o sea, hermano, venía, de un volteo en la mañana, ni el hijo de punta, para pasar a almorzar, nos sacaron otro mierdero, y este, usted más viene y me botan al almuerzo, nada, como hace un cerrado, o sea, yo estaba, totalmente, enseguecido, de la rabia, del dolor, de la desesperación, de todo, nunca me ha pasado algo en la vida así, yo decía, lo que le hice a este man, por lo tanto, que mis agentes llegó y, me dio la mitad del almuerzo del hombre, me dio la mitad del almuerzo, coma, coma, cago, coma, coma, es por comida, coma, yo le dije al hombre, no es por comida, no es por comida, no es por la actitud, es el gran hijo de madre, él no tiene que hacer eso, sí, nosotros somos alumnos, ahorita en este momento, no tenemos grado, pero, él no puede hacer esa mierda, no, me has dicho, yo estaba, yo estaba, empuctado, yo estaba vuelto a nada, yo, yo quería ir a acabar ese manacoñazo, realmente, muchachos, yo en ese momento, me levanté, sí, para llevar el plato, porque nos daban una charola, nos dieron, ir a ponerlo allá, realmente en ese momento, hasta allá, se me ha pasado hasta la rabia, yo ya, inclusive pensaba, desertar del curso, yo dije, esta mierda, ya no, esto yo no me lo soporto, porque tengo que soportarme esta agregonada, hermano, yo porque tengo que rogar, yo porque tengo que rogar por un plato de comida, yo sé esto, porque, y más, yo no he hecho nada, en ese momento, fui a la charola, y el táctico, o ante el curso, me llamó, yo que ordena, mi teniente, venga hermano, usted ya almorzó, yo le dije, sí señor, seguro, sí señor, ya almorcé, pero a mí, a mí, mi tal me dijo que no, que usted no ha almorzado, no, no, sí señor, ya solucionamos, tranquilo, pase a almorzar, jurado, yo, no, no, mi teniente, gracias, ya, yo ya almorcé, yo ya con, ya con, con el alumno tal, solucionamos, que pase a almorzar, hermano, no, mi teniente, no va a pasar a almorzar, cumple la orden, mi hermano, pase a almorzar, yo no voy a pasar a almorzar, ya almorcé, gracias, y yo estaba, o sea, yo me senté en esa posición, yo le dije, no, de mala, suerte, y fue salir del rancho, y entonces, el teniente gritó, jurado hermano, le estoy dando la hijuepucha orden, pase a almorzar, entonces, ya el hombre, pues ya, se puso molesto, también, yo dije, no, pues ahora también, me va a ganar esta mamacita, que era tremenda lámpara, y yo dije, pues vamos a cumplir la orden, pasemos a almorzar, y yo ahí recibí otra vez, al almuerzo, y me senté allá, cuando estaba almorzando muchachos, estaba almorzando, cuando sentí que me, me pegaron así, el palmaón en la espalda, y yo, y yo volteé a mirar, y ahora este man, pues pucha, me provocó agarrarlo, y con ese, con el maldich, pero, y yo, sinceramente, no le presté ni atención, yo seguí, seguí almorzando, entonces, el mal se me hizo por delante, entonces, alumno, hermano, discúlpeme, por lo que hice ahorita, no fue, no fue mi intención, yo me quedé mirando, la pena, y fue pucha, yo por dentro, decía, te ganan, y fue pucha, en la sección, yo le echaba, todas las maldiciones a Javier, y por haber, ehh, no es nada personal, comando, entienda que esto es un curso, esto es su formación, y si en el momento actúe, sí, discúlpeme, no fue la intención hacerlo, pero, tampoco tendría, tampoco podría ser, flexible con usted, porque usted es un alumno más, y esto es un curso, usted va a entender, que aquí hay una formación, y hay una disciplina, comenzó a hablarme, de disciplina, de orden, de espíritu, de cuerpo, bueno, de toda esa vaina militar, pero yo en esos momentos, no tenía, de mi cabeza no entraba, yo solo lo veía, era él, y yo solo quería, era clavarle su coñazo, para que se fuera serio, pero ya hermano, viendo la situación del hombre, y que el man tuvo como, la, decencia de venir a pedirme disculpas a mí, yo le dije, listo señor, no hay problema, tranquilo, tranquilo, sí señor, no hay problema, yo, entonces, el man dijo, alumno, yo espero que, estos manos no pasen a mayores, no, yo no señor, tranquilo, no hay problema, lo único bueno de eso, fue que duré como 15 minutos, almorzando, porque cuando yo me senté, ya habían sacado el curso mío a volar, ya estaba formando por allá, en cambio yo si me senté, relajadito, almorcé, tranquilo, me lo comí, hermano, eso fue lo bueno de ese pedazo, me entregué, terminé de almorzar, y me fui, me fui a formar con mi curso, con mi pelotón, y en ese momento, pues me llamó el táctico, y me preguntó, que qué había pasado, yo le comenté al hombre, pasó esto y esto, entonces el man dijo, pues jurado hermano, este, si estuvo mal, por parte del hombre hacer eso, pero, esto es un curso, jurado, esto es un curso, y tócame tele de huevas, tócame tele de raquera, tócame tele no sé qué, esto no, esto no es nada, por si lo coge usted, de los bandidos, y tiene que, y a veces yo decía, pues sí, es verdad, esto es una estupidez, a comparación, de lo que me puede pasar, si caigo secuestrado, en manos de los bandidos, donde tengo que, humillarme, ahí sí, como dice el dicho, arrastrarme por un plato de comida, que ellos, quieran darme, en ese momento, pues yo dije, bueno, listo, sí, respiremos profundo, relajémonos, falta mucho curso, todavía no me quiero pintar, pero, en sí, esa experiencia, me quedó muy marcada, en mi vida, pero, hay algo que aprendí ahí, muchachos, y es que uno, sin importar, sin importar, sin importar, que estemos en un curso, sin importar, que seamos, tengamos un perfil, más alto, que la otra persona, debemos verlos, como seres humanos, la humanidad, siempre, siempre, tiene que estar por encima, de cualquier cosa, y es esencial, en ese momento, sinceramente, me dejó esa lección, a mí, a mí, a Renzo, jurado, le dejó esa lección, que hasta el día de hoy, la aplico, porque yo, pienso que, todos merecemos respeto, por el simple, hecho de ser ser humano, por ese simple hecho, de ser un ser humano, merecemos respeto, y merecemos, que se nos trate bien, ahora, la enseñanza, que me dejó en el curso, fue que, tengo que estar más despierto, no tengo que estar dormido, porque cualquiera, le pega la bandeja, y me vuela el almuerzo, hermano, porque también, analizando ya la historia, y viéndola desde un punto de vista, más centrado, estaba durmiendo, hermano, estaba dormido, iba con la bandeja, era dormido, donde yo vea ese huevón, que el más me va a pegar el manotazo, pues yo le quito la bandeja, ¿cierto? Pero yo venía, era concentrado, y totalmente distraído, de mi entorno, yo era mirando el almuerzo, que, me voy a almorzar, bueno muchachos, espero que les haya gustado, esta historia, espero que les haya gustado, también el análisis que hicimos, sobre la enseñanza, que nos puede haber dejado, que me dejó a mí, en mi caso, ya saben, comandos, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el video, si les gustó, denle like, es gratis, ya saben, no cobro por eso, y si usted, que está viendo el video, y que alcanzó hasta este momento, a verlo, si no se ha suscrito, hágalo, hágalo, suscríbase, no le dé miedo, tranquilos, no pasa nada, chao comando, nos vemos en otro video, chao comando, chao comando, chao comando,